Buenos días a todos y bienvenidos. Como director del grado en farmacia de esta universidad, les doy la bienvenida a la Universidad Francisco de Vitoria, a la que espero que consideren desde hoy ya su casa también. Y antes de comenzar, me piden que comunique un aviso, y es que las actividades de esta jornada se van a grabar en vídeo y audio, y bueno, pues parece que legalmente tenemos que hacer esta advertencia. Si alguien no quiere salir en la grabación, pues que abandone la sala en este instante o que se ponga una capucha, no se me ocurren otras alternativas. Bien, en primer lugar y antes de cualquier otra consideración y porque creo que es de justicia y además creo que va a ser quizá un elemento de consenso indiscutible de los pocos que podamos abordar en esta jornada, creo que es importante reconocer y agradecer y les pido a todos que se unan en un fuerte aplauso a la persona que ha sido el auténtico motor, inspirador y alma de esta jornada y que ha hecho posible que hoy nos reunamos aquí y que no es otra persona que nuestro profesor Fernando Caro. Muchísimas gracias, Fernando. Y muy brevemente, por mi parte, simplemente yo creo que hablando de consensos, precisamente, si hay algo en lo que estaremos de acuerdo los que estamos en este auditorio hoy, es que pues la profesión, el ser farmacéutico, es algo que nos gusta, que merece la pena y que nos ha hecho, digamos, realizar una serie de actividades profesionales y personales que nos han planificado, podríamos decir. Creo que esto es importante porque a la hora de, digamos, plantear nuevas propuestas en la formación de los farmacéuticos del siglo XXI, tenemos que partir de ahí, de ser conscientes de la polivalencia, del valor, de la riqueza que tiene realmente la formación de los farmacéuticos y de la cual debemos partir para mirar hacia adelante, ¿verdad? Creo que muy torpes deberíamos ser si no somos capaces de enganchar a gente joven o a estudiantes como los aquí presentes en una formación, en una profesión tan rica, en tantos matices y posibilidades como es la de ser farmacéutico. Ya sea en la oficina de farmacia, en la farmacia hospitalaria, en la docencia, en la investigación, en la inspección sanitaria. Hay tantos ámbitos en los que los farmacéuticos estamos involucrados y tenemos algo que decir que de verdad puede ser una oportunidad importante que aquí lo reflejemos, ¿verdad? Y a la hora de plantear nuevas propuestas, que es lo que hoy vamos a hacer en esta jornada, pues yo simplemente me atrevo a sugerir que tengan dos características. La primera, que sean propuestas pegadas a la realidad, como no puede ser de otra manera, y la segunda, que al mismo tiempo sean audaces, que sean capaces de hacer propuestas atractivas, inteligentes y que, como digo, sean capaces de seducir a nuevas vocaciones para el mundo farmacéutico. Esta profesión que, aun siendo milenaria, pues sigue siendo una absoluta necesidad en la sociedad de hoy. Muchísimas gracias. Y ya sin más dilación, pues le concedo la palabra al profesor doctor Don Bartolomé Rivas, de la Real Academia de Farmacia. Muchísimas gracias a todas las asociaciones farmacéuticas por esta invitación a la Real Academia de Farmacia. Yo estoy aquí en sustitución del director, del presidente de la Real Academia, que está en Nueva York y que no ha podido estar aquí, entonces me ha encomendado que estuviera presente. Y entonces agradezco también a la Universidad Puntera en excelencia, de entre las universidades españolas o de Madrid principalmente, por esta Universidad Francisco de Vitoria. Es un honor para mí estar aquí en esta Universidad por la formación integral del estudiante y además por la formación en beneficio de la sociedad española y de la humanidad, por la antropología humana a la que se dedica. Yo creo que hay algunos temas que se van a debatir aquí sobre la directiva de la Comunidad Europea, la directiva 55-2013, que es la más reciente, que todavía la legislación española tiene que incorporar y tiene que implementar en la ley, en la legislación española. Por otra parte, se están experimentando los llamados Common Training Frameworks, el entrenamiento en el marco de la farmacia, en relación a las especialidades y competencias de los farmacéuticos en un futuro. Pero no hay todavía ninguna especialidad aprobada. Al menos nueve países tienen que estar de acuerdo para ello y hacen falta que se pongan de acuerdo en todos ellos. Pero sí los farmacéuticos de hospitales que van en cabeza, sí ya están dedicándose a todo ello. Y como se viene anunciando también la European Professional Card, que es la Carta Profesional Europea, que debe facilitar el reconocimiento profesional de los farmacéuticos españoles. Aparte de lo anterior, es muy interesante las tendencias que se van observando en el Reino Unido, en Inglaterra, sobre el cobro de las actividades profesionales por los farmacéuticos. Y ahora, como resumen, yo quisiera decirles a ustedes, he traído dos diapositivas, que si quieren se pueden proyectar aquí. En esta primera se representan las demandas y exigencias de la Comisión Europea. En la primera fila ven ustedes cómo existen directivas y decretos, y exigencias económicas para la profesión farmacéutica. En segundo lugar, se ven las necesidades de la profesión, necesidades en hospitales, de los genéricos, de los biosimilares, de las asociaciones farmacéuticas, y las exigencias bajo un control de calidad, quality assurance, con control de calidad para todas las actividades farmacéuticas, y con relación a la carta que señalaba antes. Y finalmente, pues, y también exigencias con objetivos de los que acabo de decir, farmacéuticos de industria, farmacéuticos de hospitales, farmacéuticos profesionales, y farmacéuticos yo añadiría, como yo soy investigador, yo no soy farmacéutico profesional, pero investigo. Y en la segunda, y termino, la segunda diapositiva, se señalan los resultados de un cuestionario que se distribuyó, y hay 1.245 contestaciones, ya se tiene más o menos perfilado, lo que va a ser, aunque no lo hayan aprobado, por así decir, un mínimo de nueve países europeos, ya se tiene perfilado, pues, las respuestas. Las respuestas, como ven en primer lugar, bueno, la primera fila que ven, que ven a su izquierda, son el número de competencias, las competencias que están reflejadas en la directiva, en la directiva, las competencias, la primera que ha sido más votada, han sido, como ven ustedes en azulito, las dos primeras, son en relación a los medicamentos, la farmacología, efectos biológicos, efectos bioquímicos, los efectos en los enfermos, su composición y los efectos clínicos, estudio farmacológico, estos son las tres, como ven ustedes, la número nueve arriba, farmacología y la diez, efectos farmacológicos, así que la farmacología, en un futuro, es sin natura obligatoria, para la farmacia, composición del medicamento, interacciones entre medicamento, y efectos, efectos con relación a cada, los órganos sistémicos, los órganos biológicos que tenemos en nuestro cuerpo, por supuesto, y en la columna, la primera columna de los números, está la clasificación, de uno a cuatro, cuatro es obligatorio, y de tres a cuatro, la mayoría, ven ustedes, son las contestaciones, la mayoría son tres y pico, se hacen en las cuatro, casi son todas, serán asignaturas obligatorias, y son casi muy importantes, y no quiero extenderme más, para dejar tiempo a todos, y que ustedes puedan debatir, estos son los resultados, primeros resultados, de un cuestionario, cuestionario que lleva el profesor, el delegado español, en la Comisión Europea, esto es un, el proyecto Farmine, como ven ustedes, lo lleva Antonio Sánchez Pozo, profesor de bioquímica, de la Universidad de Granada, y estamos en contacto con muchos farmacéuticos, tanto de las facultades de farmacia, colegios farmacéuticos, y consejos de colegios, y facultades, reales academias, etcétera, así que termino agradeciendo nuevamente, a las asociaciones farmacéuticas, a la Universidad Francisco de Victoria, a todos los que están conferenciando, que están aquí, al colegio de farmacéuticos, que estamos siempre en contacto, y a todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias. Seguidamente tiene la palabra don Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Buenos días, queridos compañeros de mesa, queridos participantes, en este segundo encuentro de asociaciones profesionales farmacéuticas, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Victoria su invitación a participar en este encuentro con compañeros de las asociaciones profesionales, profesores y alumnos, con el objetivo de reflexionar cómo debe ser la formación del farmacéutico del futuro. Como presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, y en representación de todos los colegiados, no puedo más que dar todo mi apoyo, o todo nuestro apoyo, porque tenéis a la izquierda mía prácticamente al 50% de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y, como comprenderéis, para mí es un honor presidir una Junta trabajadora eficiente y responsable. no solamente la actual, sino que también tengo la satisfacción de ver entre nosotros a la anterior vocal de formulación de Rafael Puerto, un hombre luchador por toda la cuestión de formulación que la defiende porque entiendo que la formulación magistral, y así lo vamos reivindicando, es el papel fundamental también que tiene el farmacéutico. Espero y me congratula que sea ya la segunda jornada, quiere decir que vamos avanzando y quiere decir que va dando sus frutos, ya la primera que tuvimos el año pasado, si mal no recuerdo. En esta ocasión, el tema elegido es la formación del farmacéutico del futuro y espero y deseo que esta mañana de reflexión y aportaciones sea fecunda y que cumpla el objetivo marcado y que toda la profesión se vea recompensada con vuestras conclusiones. Como presidente de un colegio, también me gustaría decir que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid está abierto a todos los farmacéuticos. Es un colegio que incluso estaría con la normativa que va a salir de Europa sobre la ley de colegios profesionales que parece ser que se ha retrasado un poquito y vendrá lógicamente con las directrices de la Unión Europea. Un colegio que tengo que hablar bien de nuestro colegio, un colegio que está esperando nuevos colegiados, un colegio que está suprimiendo barreras tanto económicas como de otro índole para que todos los farmacéuticos una vez que acaban las carreras bien sea en universidad pública o bien sea en universidad privada que sepáis que tenéis abiertas las puertas del colegio, que sepáis que toda la Junta está a disposición vuestra y que para todos nosotros sería un verdadero honor de verdad que lo primero que pensarse en los farmacéuticos cuando acaban las carreras es ir al colegio y colegiarse. Hemos hecho también varias modificaciones de estatutos, de algunos artículos de los estatutos, los vamos a seguir haciendo y vamos a procurar que esa cuota de jubilación que os puedo decir que es una cuota económicamente hablando simbólica de verdad con todas las ventajas que se está aportando por parte del colegio sea incluso rentable para todos los farmacéuticos que estamos colegiados en nuestra colegio. Yo agradezco la invitación agradezco que siempre se cuente o que contéis con el colegio de farmacéuticos y que sepáis que donde nos llaman pues como veis solemos estar presentes. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Muy bien, a continuación tiene la palabra don Rafael Lozano presidente de la conferencia de decanos de facultades de farmacia de España. Muchas gracias. En primer lugar quiero dar las gracias a la Universidad Francisco de Victoria por habernos invitado como representante de las facultades de farmacia de España. en el momento que me llamó Fernando le dije que sí aunque dentro de una hora tengo que coger un tren para Albacete para ir a un congreso de estudiantes de farmacia enfermería y medicina. Es decir que bueno, se nota la diferencia en la Universidad de Albacete la Real Academia de Nueva York pero bueno estamos muy agradecidos aunque por otro lado siempre que hay estas reuniones las tememos los docentes las tenemos las tememos porque esto significa que automáticamente van a llegar las peticiones para incluir en los planes de estudios y cuando a un decano le dice que tiene que cambiar un plan de estudios se le ponen los pelos como escarpias porque tener que juntar y poner de acuerdo a toda una junta de facultad es imposible pero bueno son 23 asociaciones las que se van a reunir aquí alguna de ellas sinceramente ni las conocía no sé si es que serán pequeñas pero demuestra la pluridisciplinaridad del farmacéutico pluridisciplinaridad que al congreso que voy a ir se pone manifiesto también con la unión con otras carreras sanitarias y así evitar ciertos comentarios de algunos compañeros nuestros de otras profesiones que no son muy afortunadas cuando se meten con profesiones reguladas por la LOPS y que ellos pues no tienen por qué hablar porque incluso como acaba de decir ahora mismo Bartolomé pues la farmacología la farmacoterapia todo lo relacionado con el fármaco el farmacéutico está plenamente capacitado en contra de lo que han dicho algunas otras profesiones o representantes de otras profesiones porque no todos son igual reitero mi agradecimiento lamento sinceramente no poder estar en estas conferencias lo siento Luis por no poderte escuchar pero ya digo dentro de una hora salgo y espero llegar porque con el atasco que hay en la carretera espero que no tenga muchos problemas muchísimas gracias y os deseo un gran éxito y que nos veamos en las terceras cuartas quintas y así sucesivamente aunque suponga un trabajo me imagino que improbo a Fernando a la universidad y a ti como representante y encargado de los estudios de farmacéutica muchísimas gracias muchas gracias tienen la palabra ya para impartir también la primera conferencia de la jornada don Luis Amaro tesorero del consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos quien nos va a hablar de las necesidades de formación del farmacéutico del siglo XXI inter orbododo ¡资orero! leíine con la leíze un y un нал en te re del l leí de Gracias.